Cerro Gordo, donde se accidentó el avión de Lamia en el municipio de La Unión, ahora se llama Cerro Chapecoense. En memoria de las víctimas del fatal accidente del pasado 28 de noviembre en zona rural de La Unión, el consejo de ese municipio aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo 022 que cambió el nombre de Cerro Gordo, montaña donde colisionó el avión de Lamia a Cerro Chapecoense. Este acuerdo, aseguró el proponente de la iniciativa, concejal Alonso Jaramillo, es para honrar a las 71 personas que perecieron en ese siniestro y a los seis sobrevivientes, pero también para recordar la hospitalidad que el pueblo de La Unión mostró con esta tragedia. El consejo de La Unión y la administración municipal enviarán una copia de este acuerdo a los gobiernos provincial de Santa Catarina y municipal de Chapeco. Además, se iniciarán las diligencias en el IGAC y planeación departamental para que el nombre de Cerro Chapecoense sea actualizado en el mapa de Antioquia.